¡Uf! ¡Qué pereza de ir al cole andando! Mejor voy en coche. El 30% de la contaminación es causada por el transporte en Europa. La medida del consumo de agua en España es de 195 litros por persona al día. Cada kilovatio de electricidad contiene 178 gramos de CO2 que expulsamos a la atmósfera. Voy a jugar un poco a fútbol. Cada segundo se tiran 200 kilos de plástico a mares y océanos. Creo que ya es hora de cambiar. No queda mucho tiempo.